Quiero el galón de tu cuerpo, que me quema fuego lento Que acaba con todas mis ganas, con esa manana y ese movimiento Con ese mal comportamiento, disfruto más ese momento Te lo aguanto por la mañana, mi cama está lista pa' hacer el encuentro Me llamas si me necesitas, si quieres que te hago cita No importa la hora que seas, así lo deseas, tú siempre me excitas Cuando en la cama te doy